Atardece Se viste de temor Me grita el corazón Buscando que me escuche Que me hable Que me ayude Solo en la madrugada Solo entre las piradas Solo en la oscuridad Solo conmigo mismo Solo sin rumbo fijo Solo sin libertad Solo en la madrugada Solo entre las piradas Solo en la oscuridad Solo conmigo mismo Solo sin rumbo fijo Solo sin libertad No la puedo olvidar No, 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 no No la puedo olvidar No, 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 no Amanece Amanece Escucho aún su voz Me grita el corazón, buscando que me escuche, que me arde, que me ayude Solo en la madrugada, solo entre las miradas, solo en la oscuridad Solo contigo mismo, solo sin rumbo, fijo, solo sin libertad Solo en la madrugada, solo entre las miradas, solo en la oscuridad Solo contigo mismo, solo sin rumbo, fijo, solo sin libertad No la puedo olvidar, no, 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 no No la puedo olvidar, no, 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 no Solo en la madrugada, solo entre las miradas, solo en la oscuridad Solo contigo mismo, solo sin rumbo, fijo, solo sin libertad Solo en la madrugada, solo entre las miradas, solo en la oscuridad Solo conmigo mismo, solo sin rumbo, fijo, solo sin libertad Solo en la madrugada, solo sin libertad Solo en la madrugada, solo sin libertad